Pasaste a mi lado Te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios merezca yo de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios merezca yo de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn обыc 궁극研究 Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.